¿Qué tal mi racilla? Acá andamos en el rancho Mi raza Ya me guacheo unos hijos de su puta madre Que andan de pinches piratas Que andan de pinche rata los hijos de su puta madre En Youtube Los hijos de la chingada Andan subiendo los videos mamalones De la pinche mamalona En sus pinches páginas Mi raza, ya os voy a decir una cosa No sean pinches rateros hijos de su puta madre Háganse sus propios videos Si usted quiere ser cabrón, güey Yo no es que sea cabrón A mí la gente me hizo Me llevó para arriba Y me sigue llevando para arriba mi raza Y muy agradecido yo estoy con la gente ¿Pero por qué? Porque yo digo lo que yo siento Y porque digo lo que a mí se me pega en la pinche cabeza Lo digo Y digo la pura pinche neta ¿Y encima de la qué? De la puta mamalona mi raza Hay que ser original, no hay que ser piratas, cabrones Si usted quiere subir pinches videos perrones a Youtube Hágalos usted, hijo de su puta madre Y no anden mamándose los de la demás pinche gente No sea puto, no sea pinche ratero No sea pirata, hijo de la chingada Mi raza Esto ya va para mi raza Yo a ustedes los quiero mucho A la raza que me sigue Que está ahí al 100 Los quiero un chingo Yo les voy a seguir haciendo videos mamalones Con el de las pinches chilampinas Y en la puta mamalona Originales los pinches videos mi raza Originales Ningún pirata Ni que hijo de su puta madre El hijo de su puta madre Que ande de pirata Ahí mamándose los pinches videos Que se va a chingar su madre Póngase chingale Póngase inventarse una cosa Para que usted también Para que usted mame cabrón No ande con pinches mamadas ahí De pinche De pinche rata Güey La chingada No sea ratero Cocho Y aunque sea vieja No hay pedo Porque también por ahí Mire Una pinche vieja Que por ahí anda Hija de la chingada También mamándose los videos No sea ratera Hija de la chingada Póngase a mamarle Si no tiene otra cosa que hacer Póngase a vender el culo Pero no se ande mamando los videos Mi raza Ahí estamos Al pur cien en la que En la pinche mamalona Pariente Saludos a toda mi raza Que me quiere Yo también los quiero un chingo Mi raza Gracias por estar ahí Al pendiente de lo que subo Ahí estamos Al cien Mira En el pinche rancho Viejón En la que En la puta mamalona Con el que Con el de las pinches chilampinas Viejón Saludos